Música Nosotros es un día de celebración, un día de alegría, porque realmente llegar a los 103 años de vida de una institución no es fácil, una institución que en gran parte ha participado en la historia de San Rafael, en el desarrollo de San Rafael, a través de sus históricas luchas por diferentes obras, por diferentes cuestiones que coyunturalmente se han ido atacando, pero sobre todo siendo partes del desarrollo, que eso es un poco el espíritu que siempre ha tenido la institución, más allá de los trabajos gremiales empresarios que siempre se llevan adelante para mejorar la realidad de todas las actividades económicas que representamos. Nuestra Cámara siempre ha mirado un poquito más lejos y ha trabajado mucho por el bien común de la población y eso hace también a un poco la consideración que la población tiene de nuestra Cámara, así que es una alegría para nosotros llegar a esta edad de la institución y nos renueva el compromiso de seguir trabajando. Nuestra institución se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser parte del desarrollo, por luchar por las obras específicas que hacían falta, por la necesidad de desarrollo de infraestructura, de condiciones de desarrollo de todas las actividades y eso también se reconoce en la población, la mayoría de la población tiene una consideración buena de la institución y eso tiene que ver con que nuestra Cámara no se limita solamente a las cuestiones gremiales sino que trabajamos mucho en pos del desarrollo del departamento y eso se ve. Si uno analiza las actas históricas de la institución, se encuentra que desde el hospital a la mayoría de las rutas, a puentes, realmente todo lo que condicionaba en algún momento el desarrollo del departamento ha sido empujado, gestionado y digamos bandera de la Cámara en algún momento hasta que se consiguen esos logros. Desde la institución siempre hemos peleado por eso, por mejorar la calidad de vida, por mejorar el bien común de la gente y en eso no solamente es obra de infraestructura sino que también incluye desarrollo cultural, desarrollo social, nuevas actividades económicas que permitan que la gente de alguna manera viva mejor y ofrecer mejor cosas para el San Rafaelino y para la gente que nos visita. Lo primero que surge es un agradecimiento a la gran cantidad de socios que tiene la institución que siguen creyendo y apostando por la Cámara, entendiendo que la Cámara es el lugar donde las cosas suceden, donde las cosas pasan de discusiones a ser realidad, un lugar donde se puede proponer y donde se puede trabajar por el bien común más allá de las actividades particulares de cada uno y creo que esa es la gran riqueza que tiene la institución, el desprendimiento que hace todo el mundo de venir a participar en una institución como la Cámara, de poner su tiempo, poner totalmente a Don Orem con la sola voluntad de hacer un San Rafael mejor. Entonces creo que eso es motivo de orgullo para la institución, motivo de orgullo para todos los socios que forman parte de la Cámara. Invitar a la sociedad que siga confiando en nuestra institución que vamos a tratar de seguir luchando por un San Rafael mejor.